DE VERDAD, NO HAY PALABRAS PARA DESCRIBIR, ESTUVE EN EL ESTADIO EL DOMINGO, ALLá EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, EN CARSON, EL ESTADIO DE LOS LA GALAXY, LA CANTIDAD DE GENTE DE LATINOS QUE VEN DESPIERTA AMÉRICA, QUE LES VAN UN ABRAZO, QUE NOS ACOMPAÑAN, QUE NOS DICEN DETALLES, QUE NOS DICEN QUE HACE CADA UNO DE NOSOTROS, SABEN DE NUESTRA VIDA, DE BABY JULIETTA, DE VERDAD, CON UN AMOR ENORME, LES REGRESAMOS ESE CARIÑO TODOS LOS DÍAS, MUCHAS GRACIAS. QUIERO AGRADECERLE AL PUEBLO DE HONDURAS, QUE ME TRAÓ TAMBIÉN, ESPECIALMENTE A Tegucigalpa, FUIMOS A UNA FERIA AHÍ DE COMIDA, Y SON MARAVILLOSOS, DE VERDAD, CONOCÍ A LA MAMÁ DE SACHA, AÍ LE MANDÓ UNAS COSITAS ALLÍ, PARA QUE SE LAS TRAJERA. OYE, LA ENCOMIENDA, EL ENCARGITO. EL ENCARGITO QUE NO FALTA, NUNCA FALTA. SACHA, ESTÁS MÁS GUAPA QUE NUNCA SE ME HAÍ O OLVIDADO CON ESTOS DOS VÍAS EN LOS ÁNGELES. ESTE VESTIDO YO SÉ DE DÓNDE. MUCHAS GRACIAS, ESTE VESTIDO, AH, YA LE VOY A DECIR DE DÓNDE ES MÁS ADELANTE. UNA DE NUESTRAS AMIGAS DE LA CASA QUE VA A ABRIR SU BOTIQUE PRÓXIMAMENTE. A CARLITA SIEMPRE LA MANDAN CON SU CHILITO TOREADO, VERDAD, PARA QUE DESAYUNE RICO. AÍ ME MANDAN CON UN AGUACATE PARA QUE EL CHIPE JESUS ME HAGAN MÍ DESAYUNO. TÚ GUACAMOLE. YA ESTÉ VIENDO QUE LOS ESPOSOS ESTÁN MANDANDO SOLO UN ARTÍCULO Y EL RESTO QUE LO HAN... EL CHILITO EN AGUACATE. NOS ENCANTA RECIBIR TANTA VISITA AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA Y EN ESPECIAL SOFÍA CARSEN. QUÉ NIÑA TAN CENTRADA Y LO MÁS LINDO COMO CONSERVA DE BIEN SU ESPAÑOL. VOY A HABLAR CON SU PAPÁ QUE ESTÁ AQUÍ TAMBIÉN PARA QUE ME DA ALGUNOS CONSEJITOS PARA QUE MIS HIJOS TAMBIÉN LO CONSERVEN. A VER, A VER SI SI CIERTO. SACHA, DICE, ¿CUÁL ES EL MARCADOR, SACHA? 2-1 A FAVOR DE HONDURA, POR SUFÍA. ¡OH! ¿CÓMO VES, MILANDEROS? YO DIGO QUE HAY QUE HACER UNA APUESTA, MI QUERIDO ALAN, TÚ Y YO CONTRA MAITI Y SACHA. YO DIGO 3-1 A FAVOR DE MÉXICO. ME GUSTA, ME GUSTA. ME GUSTA EL HELADO Y LE PODEMOS PONER UN TOQUE DE TEQUILA, POR EJEMPLO, TAMBIÉN. ÚJALE. ME GUSTA. ME GUSTA.